Este día 27 de mayo recordamos el nacimiento y vida de Stephen Robert Franken. Más conocido como Steve Franken, nació el 27 de mayo de 1932. Falleció el 24 de agosto del año 2012. Stephen Robert Franken fue un actor conocido que apareció en el cine y la televisión durante medio siglo. Steve Franken era hijo de un agente de prensa de Hollywood y nació en Brooklyn, Nueva York. Su primer papel en cine fue en 1958 como Willie en la serie dramática de la CBS Playhouse 90. El productor Ro Amateu lo vio en Los Ángeles en una producción teatral de Say Darling y le dieron el papel de millonario diletante de Playboy Chatsworth Osborne en la serie de la CBS The Many Lots of David Gillis, mitad de la primera temporada y hasta la cuarta, desde 1960 a 1963. Franken atribuyó la mirada del personaje a la condescendencia del dolor de una úlcera que había sufrido desde los 14 años cuando su madre murió. Al sentirse encasillado, buscó papeles de villano, pero también tuvo otro papel de rico derrochador en la comedia En Vivo, Tom, Dick & Mary y llegó a una nueva larga carrera como actor televisivo y cine. Quizás su actuación más conocida a nivel mundial es su memorable participación como el camarero borracho en la fiesta inolvidable del año de 1968 junto a Peter Sellers. Franken falleció el 24 de agosto del año 2012 a los 80 años de edad en su casa de Los Ángeles, California, de complicaciones por cáncer. Esto fue parte de la vida e historia de Steve Franken en el aniversario de su nacimiento este día 27 de mayo.